Son los generosos del Perú Marco musical que acompaña A la plaquita cariñosa Roselín Roca ¡Eso! ¡Así te canta! ¡Con mucho amor! Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Ya hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Ábreme, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tus brazos Amorcito, ábreme la puerta por favor Esta noche quiero dormir en tus brazos Te necesito mi vida Te necesito más Roselín Roca ¡Eso! ¡Así te canta! Así te canta Una cerveza voy a tomar Una cervecita Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a tomar Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Ábreme, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tus brazos ¡Así! Sin tu cariño mi amor Es mi martirio fatal Ay no te olvides de mí Y que sin tu amor moriré ¡Farpecita! Sin tu cariño mi amor Es mi martirio fatal Ay no te olvides de mí Que sin tu amor moriré Con todo el cariño y el aprecio Para el señor Mario Roca Carrillo Y su esposa Alejandrina Moyewonca Orgulloso de su hija Muy dichoso Y así bailan Sí, sí, sí Sin tu cariño mi amor Es mi martirio fatal Ay no te olvides de mí Y que sin tu amor moriré Sin tu cariño mi amor Es mi martirio fatal Ay no te olvides de mí Y que sin tu amor moriré Rosalín ¿Cómo bailan tus hermanos? ¡Romi y Joel! ¡Eso! Así nos vamos bailando Por alta Así, así, así ¡Zapateando zapateando! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Taliproducciones! ¡Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.